Tal día como hoy, 12 de diciembre pero de 2015, se aprobó el famoso Acuerdo de París, por el que 195 países del mundo se comprometieron a reducir los gases de efecto invernadero. Invernadero, lugar para pasar el invierno, normalmente las plantas, viene de una de las cuatro estaciones, el invierno. El invierno viene del latín hivernus, que es la estación invernal. Es una palabra curiosa, ya que en español ha perdido la H inicial, ha añadido una N y ha cambiado la B original por una V. Primavera, la siguiente estación viene del latín primavera, primera primavera. Primavera, verano, del latín veranum, derivado de verus, verdadero. Podría tener una lógica que cuando las plantas empiezan a florecer, es la primera primavera, con el primer buen tiempo. Y cuando hace más calor y recogemos los frutos, es cuando el buen tiempo verdadero se establece. De ahí la relación entre verano y verdad. Pero en latín clásico, el verano era aestivum, y de ahí tenemos verano en algunas lenguas romances, entre ellas el catalán estiu. En español se usa estío en un lenguaje culto o poético. Otoño, del latín autumnos, que en muchas lenguas se ha conservado más o menos igual, pero curiosamente no en catalán, que es tardor. ¡Suscríbete al canal!